Vamos a ver lo que he preparado. Aquí vamos a hacer un poquito interactivo. Quiero bosquejar un poco el libro de manera un poco superficial, pero a la vez con ciertos temas que a mí me impactaron mucho. El primero es esta frase de Goethe que dice si tomamos a las personas tal como las encontramos, podríamos hacerlas peor, pero si las tratamos como si fueran lo que deberían ser, las ayudamos a convertirse en lo que son capaces de convertirse. Muchas veces a las personas no las tratamos como deberían ser tratadas, que es como seres humanos. La esencia nos dice que si creemos en un ser supremo, estamos aquí a imágenes y semejanza de él, entonces estamos a imágenes y semejanza de un ser bueno. Nosotros como seres humanos en esencia somos buenos. La vida y los golpes de la vida nos van, o los aprendizajes de la vida también nos van haciendo de una forma que a veces no es bien vista por la sociedad, pero eso no significa que tengamos algo bueno y que podamos encontrarlo. Y si nuestra comunicación hacia los demás, nuestro sentido de la comunicación hacia los demás es positivo, es muy probable que poco a poco podamos ayudar a que otras personas también esa comunicación hacia nosotros y hacia los demás cambie mejor. Pero es un trabajo, obviamente, continuo y del día a día. No se puede hacer algo de las noches a la mañana. El libro mismo no se hizo de las noches a la mañana. Fue hecho paso a paso. Yo tuve una misión para tener este libro. Para llegar a este libro me forjeo una misión, que es generar al lector el interés de crear una nueva manera de alcanzar las metas propuestas en su vida, mediante una historia amena, dinámica y muy entretenida que nos permite analizar nuestra realidad actual y salir del automático, alineada a principios éticos, universales y a valores personales. Salir del automático, es decir, congeniar con ese diálogo interno que tenemos nosotros y ese diálogo también con un ser supremo, y empezar a trabajar en ese diálogo para ser más efectivos en la vida. Aprovechar ese diálogo interno es nuestro beneficio, no es nuestro perjuicio. Ya hablaré un poquito más adelante de lo que son las creencias limitantes y las creencias expansivas. Es una forma de gestión para personas que desean mejorar continuamente la vida. En el libro hay una herramienta que nos permite a nosotros, si lo usamos, es una herramienta estratégica para lograr alcanzar nuestras metas. ¿Cuál es la visión que yo le doy a este libro, o que quiero darle a este libro, o que veo hacia el futuro, y que ya estoy poco a poco alcanzando? Cuando es generar el interés, es la fórmula del poder infinito del cambio, del cambio tanto a nivel nacional como internacional, logrando captar la atención de los lectores con una nueva metodología para alcanzar metas. Una metodología que está hecha en base a toda la enseñanza, a todo el conocimiento que he venido recibiendo hasta hoy. Y que siempre puede ser mejorado, todo puede ser mejorado. ¿Cómo leer este libro? ¿Cómo yo sugiero que se puede leer este libro? Hay varias formas. Yo he puesto tres formas de poder leer este libro. De hecho, algunas de ustedes, los que ya lo han leído, me han dicho las tres. Aisladamente, o algunos, Omar Salón, que está aquí, que está ausente, él me dijo que le ha leído de las tres formas, sin yo preguntarlo. La primera es como una lectura entretenida. Hay personas que me han dicho, leí tu libro en dos horas. Bien entretenida. La otra es como una observación del propio yo, o sea, más detenidamente, viendo qué me dice el libro para el cambio, para generar ese cambio. La otra, como un desafío para generar lobo. O sea, que no quedarme solamente en el qué me dice el libro, sino el análisis de qué me dice el libro y ponerlo en acción en lo que yo denominé en el libro de la escalera del lobo. ¿Sí? O sea, yo creo que el que hace esas tres, por eso lo sugiero, va a poder alcanzar metas mucho más efectivamente. ¿Sí? El porqué de cada capítulo. El porqué de cada capítulo, cada capítulo tiene un porqué en realidad, porque tiene esa salsa que hace que el lector, y por eso me costó tanto enlazar toda la historia, hace que el lector le guste continuar y no quedarse esperando un día para continuar. En cierto caso, sucede, pero la metodología de usted justamente es querer continuar la idea hasta el final. En el encuentro se encuentran dos personas, un gurú de la administración, un dueño, un presidente de un conglomerado empresarial, y un ejecutivo con poca experiencia en el ámbito empresarial, casi recién graduado de la universidad, se topan en una cafetería y empiezan a conversar. Y se cree también que el gurú le dice quiero contratarte, ¿sí? Quiero que tú manejes una de mis empresas. Entonces, él acepta después de haber sido convencido y se siente que puede hacerlo no por su propia fuerza, tuvo que ser motivado por este presidente, por este gurú. Porque en realidad uno cuando empieza sus pininos en un trabajo todavía tiene ese miedo, esa tendencia a decir no puedo, esa creencia que se le viene a decir no puedo, ¿verdad? Sabiendo que uno tiene los recursos o tal vez no sabiéndolo. De ahí vienen los cuatro subgerentes que no son más que mente, cuerpo, recuerdos y sentimientos. Con lo que son los cuatro subgerentes que todos los días nosotros trabajamos en nuestra vida. Todos los días trabajamos con nuestro cuerpo tenemos que cuidar nuestra salud. Si no, tarde o temprano nuestra salud se deteriora si es que nos la cuidamos. La mente, la mente está continuamente bombardeándonos de cosas impositivas, de cosas negativas y nos dejamos manejar por la mente en lugar de manejar nosotros la mente. La disciplina por ejemplo, la disciplina de la vida es creada por la mente. Nosotros creamos una disciplina en la vida, si queremos obviamente. O la mente se encarga de no tener ninguna disciplina en la vida y hacer lo que nos dé la gana. El cuerpo el cuerpo también es importante mantenerlo bien con ejercicio saber que caminar todos los días es bueno a veces no lo hacemos crear siempre una disciplina ¿verdad? Los recuerdos aquí viene una parte muy importante porque ¿cómo utilizamos los recuerdos? Si nosotros nos ponemos a ver los recuerdos son producto del pasado y el pasado es historia y muchas veces el pasado vamos a hacer una mala jugada y nos impide ser felices en el presente pero nos podemos preguntar en este momento ¿los recuerdos son del pasado? ¿verdad? Yo digo esto que nosotros le decimos los recuerdos ¿existe realmente? existe un señor que se llama recuerdos ¿no? y nuestra mente nos continuamente nos nos hace caer en esas creencias en esos recuerdos y lo interesante de esto que está ahí en el libro es que nosotros podemos trabajar cambiando los recuerdos que nos hacen daño por recuerdos que nos hicieron bien tal vez un paseo en la playa tal vez lo tal vez